Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente si no están suscritos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. Esto con el fin de estar bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela y en el mundo. Vamos con esta información muy importante. Tres gerentes de DirecTV en Venezuela fueron detenidos por el régimen de Maduro tras ordenarse su captura. Las órdenes de captura se emitieron casi tres semanas después de que AT&T anunciara su retiro inmediato del mercado de televisión paga en el país caribeño. Pero antes de continuar con toda esta información recuerden también como siempre dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos leyendo todas sus opiniones. Tres directivos de la plataforma satelital DirecTV en Venezuela fueron detenidos este viernes por las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro que ordenaron su captura tras el cese de operaciones por el retiro de la estadounidense AT&T del país caribeño. Informaron uno de ellos y su abogado. Me encuentro muy sorprendido por la medida que dictaron en la mañana de hoy de aprehensión contra mí y contra mis dos ex compañeros de trabajo. Héctor Rivero y Rodolfo Carrano indicó Carlos Villamizar y vicepresidente de Estrategia DirecTV en una rueda de prensa. Villamizar anunció a los medios estar a disposición de la orden de detención en su contra. Espero que en el país haya justicia, dijo antes de entregarse, sentado junto a su defensor Jesús Lotero, quien confirmó que Rivero y Carrano están detenidos en la sede del Servicio de Inteligencia Venezolano, conocida como el Helicoide, en Caracas. Según Loreto, ambos directivos se entregaron voluntariamente a las fuerzas del régimen. Más tarde, Simón Villamizar, hermano del gerente, escribió en Twitter que éste se había puesto a las órdenes de la policía política. Las órdenes de captura se emitieron casi tres semanas después de que AT&T anunciara el 19 de mayo su retiro inmediato del mercado de televisión paga en Venezuela, donde ofrecía la plataforma satelital DirecTV. La empresa explicó que las sanciones económicas de la administración de Donald Trump a Venezuela, que buscan asfixiar a Nicolás Maduro, prohíben la transmisión de Globovisión y el canal de televisión de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA TV. Sin embargo, añadió que la transmisión de ambos canales es requerida por la licencia otorgada por el gobierno de Maduro para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela. Ellos no participaron en lo sucedido, que no sabían lo que estaba sucediendo, y además suministraron información que creemos que es útil para la investigación en curso, apuntó el abogado en su intervención. Tres días después de la decisión de AT&T de cesar las operaciones de DirecTV en Venezuela, El Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura ordenó la toma inmediata de instalaciones y equipos de la compañía. La Corte además emitió una prohibición de salida del país, así como de movilizar cuentas bancarias o grabar bienes contra la directiva, e instruyó designar una junta administradora de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela para garantizar el inmediato restablecimiento de los servicios. La suspensión dejó en el limbo a unos 2 millones de suscriptores en un país donde las cableoperadoras tradicionales registran fallas constantes en sus servicios. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todo lo que viene, de todo lo que pasa en Venezuela. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.